Hola para todos los corpos y seguidores de mi canal, hoy les traigo el unboxing del Redmi Note 9 Pro. Había dicho hace un par de semanas que iba a cambiar de teléfono y opté por este. Lo conseguí en un buen precio y vamos a proceder a hacer el unboxing. Vamos a proceder a hacer el desempaquetado del teléfono. Bueno, quiero recordarles que ningún desempaquetado de mi canal se hace 100% en caliente. Yo pruebo los productos en el almacén antes de comprarlos. La ventaja en Colombia es que, salvo los operadores, quien te vende los productos o quienes te venden los productos en los almacenes, puedes ensayar el producto, así que por eso no se hace 100% en caliente. Salvo que un producto venga del correo, pues se hace de esa manera. Vamos pues a proceder a destapar el teléfono. A ver, ¿qué viene por aquí? Por aquí tengo la cajita. Voy a sacar todo. Aquí viene el pincho, señores. El pinchito. Me gusta eso. A ver, doy la vuelta y voy poniendo esas cositas por acá en la caja. Que viene adentro. Guías, manuales, papeles, cositas que no voy a usar, pero sí voy a leerlas. Un case. Vamos a ver este case. Y es bueno que venga. Sí. Porque después hay que comprar uno y no salen baratos. A ver, ¿qué hay por acá? Por ahí se me salió el cargador. Vean, este es el teléfono. Como les dije anteriormente, pues ya lo había destapado en el almacén. Vamos a sacarlo de aquí. Ahí está el teléfono, miren. Redmi Note 9 Pro. Nuevecito. Siempre quise este teléfono. Desde que supe que salió, lo quise. Aquí viene el cargador. En este caso, este cargador tengo que ver de cuánto es. Cuando haga la review del teléfono, les voy a decir de cuánto es. Y por aquí, en el cablecillo tipo C, miren. El teléfono me gustó. No lo quería originalmente en color blanco, pero cuando lo vi realmente me gustó. Voy a estar probando este teléfono. Voy a probarlo, sí. Y una vez que lo haya probado, en una semana voy a hacer la review del teléfono. Voy a tomarme un tiempo mucho más rápido, perdón, mucho más lento, que el que me tomé con el Samsung. Con el teléfono anterior, solo me tomé 24 horas. Con este sí me voy a tomar por lo menos una semana, aunque podría ser menos. Si les ha gustado este video, pues denle like, suscríbanse. La verdad, adquirí este teléfono baratosco. 230 dólares aproximadamente. Y sí, si les ha gustado, pues suscríbanse. Háganme comentarios, sugerencias, preguntas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!